Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la Ley Orgánica 3 de 2022, de 31 de marzo, que básicamente nos dice cómo va a ser la formación profesional del futuro en toda España. Como veis, está habiendo un montón de cambios en la formación profesional. Así es que suscríbete, dale a la campanita y así a medida que voy subiendo vídeos explicando la nueva normativa, pues te vas enterando y te resulta mucho más fácil que leerte todas estas leyes. Bueno, y como siempre digo, recuerda, no me hago responsable de lo que tú puedas llegar a interpretar, de lo que yo diga, de los errores que pueda cometer en la interpretación de la normativa. Esta es mi interpretación y no me hago responsable de posibles errores o lo que puedas llegar a hacer en base de lo que yo diga. Para hacer este vídeo más ameno, en algunos puntos lo explicaré yo directamente así y en otros puntos pondré una infografía con una voz en off, según crea que va a quedar más claro. Vamos a comenzar con los primeros 40 artículos y estos vamos a verlos en forma de infografía. Por un lado vamos a ver los niveles de estudios en formación profesional. Por un lado tenemos, en cuanto a estudios, tenemos el grado básico, el grado medio o los cursos de especialización de grado medio y el grado superior o cursos de especialización de grado superior. Estos cursos de especialización los veremos también más adelante. El grado básico tiene un nivel estándar de competencia de nivel 1. El grado medio es un nivel 2 y el grado superior es un nivel 3. Este nivel 1 se corresponde con enseñanza secundaria obligatoria. Esto no quiere decir que el grado básico sea obligatorio estudiarlo. Quiere decir que se da durante la ESO, durante la enseñanza secundaria obligatoria. El nivel 2, el grado medio, es enseñanza secundaria post-obligatoria. Se corresponde con las mismas edades en principio, aunque pueden ser mucho mayores, de hecho pueden tener cualquier edad, con lo que sería el bachiller. Y el nivel 3 es enseñanza superior, o sea que se iguala con las enseñanzas universitarias. Muy importante aquí especificar que en principio, tanto los grados básicos como los medios como los superiores tienen una duración de 2 años, aunque en el medio y en el superior se abre la opción a una duración de 3 cursos, de 3 años. Y además también se abre la posibilidad de que se hagan dobles titulaciones, tanto nacionales como a nivel europeo. Es decir, que por ejemplo en 3 años obtengas una doble titulación nacional o una doble titulación española y de otro país europeo. En cuanto a la estructura de los ciclos formativos, tenemos, por un lado tenemos los títulos de formación profesional, que pueden ser de grado medio o superior. Por otro lado vemos que estos títulos se corresponden con diferentes perfiles profesionales. Habitualmente, cuando se hacen las cualificaciones profesionales, cada título de formación profesional aglutina 3 o 4 perfiles profesionales diferentes. Estos son profesiones diferentes, pero muy relacionadas entre sí. La idea de hacer esto así es porque lo que se quiere es que una persona que tenga un título de FP pueda desarrollar diferentes profesiones, que por supuesto van a estar relacionadas. Y esto es a lo que llamamos perfil profesional, es decir, cada título de formación profesional aglutina 3 o 4 perfiles profesionales. Cada uno de estos perfiles profesionales se desarrolla en una serie de módulos y cada uno de estos módulos tiene una serie de temas que lo componen. Bien, pues la ley de ordenación general de la formación profesional nos desarrolla todo esto en diferentes grados. El grado A, lo que se conoce como acreditación parcial de la competencia, son cada uno de los temas que configuran un módulo. El grado B, lo que se conoce como certificado de la competencia, es cada uno de estos módulos. Y luego, una serie de módulos concretos complementan lo que es el grado C, es decir, el certificado profesional. Es decir, que el que conozca todos estos módulos que forman el perfil profesional en cuestión, tienen el certificado profesional, o sea, están preparados para desarrollar esa profesión concreta. Y quienes tengan todas las profesiones que comportan un título, tendrían ese título de FP, lo cual correspondería con el grado D, es decir, con el ciclo formativo. Esto se corresponde tanto con el grado medio como con el grado superior. En cuanto al grado básico, el grado básico solo habla en un grado C, es decir, de un perfil profesional concreto. Una cosa muy importante de toda esta normativa es que esta estructura modular de la formación profesional permite la formación en cualquiera de estos grados. Es decir, que podemos estudiar un título de FP que comportaría todos los perfiles profesionales con todos los módulos, con todos los temas, pero también podemos estudiar por separado un cierto perfil profesional o por separado un módulo suelto o incluso un tema suelto de un módulo, lo que se llama una acreditación parcial de la competencia. Y además se puede estructurar como queramos, ¿vale? De manera que sea lo mejor posible para, por ejemplo, para un sector industrial de cierto grupo de trabajadores. Muy importante también, para estudiar la titulación de FP o para estudiar un perfil profesional hace falta tener el grado ESO o equivalente para el grado medio y bachillero o equivalente para el grado superior. Pero para estudiar los módulos o los temas sueltos, la acreditación parcial de la competencia, no es necesario tener ninguno de estos requisitos. Es decir, un estudiante podría estudiar por separado, estudiar el tema 1, el tema 2 y todos los temas de un módulo por separado, aunque no tuviese ninguna formación y cuando los aprobase se le daría el módulo 1. De esta manera podría completar todos los módulos de un perfil profesional y entonces se le acreditarían todos los módulos de ese perfil profesional. Lo que sí que no se le daría sería el perfil profesional hasta que no tenga, pues si está en un grado superior, el bachiller o un equivalente. Cuando ya tuviese, por ejemplo, imaginemos que por separado ha ido haciendo todos los módulos de una titulación determinada, tendría acreditados todos los módulos. Si además se obtuviese el bachiller, en ese momento se le certificaría ese título de formación profesional. Luego también tenemos el grado E, que son los cursos de especialización y que tienen una duración de entre 300 y 900 horas. O sea, básicamente se hacen a lo largo de un curso formativo, de un curso lectivo y que pueden corresponder a un nivel 2 o a un nivel 3. Es decir, se pueden cursar después de haber hecho un grado medio o después de haber hecho un grado superior. Y que versan sobre la especialización concreta de un área específica. Es decir, que son una vez has hecho un grado medio, te especializas en ese grado medio y una vez has hecho un grado superior, te especializas en ese grado superior. En el caso de la especialización en el grado medio, puede ser un poquito más complejo de realizar, porque claro, ¿cómo diferencias eso del grado superior? Eso en los casos en los que exista un grado superior que continúe con el grado medio. Pero en el caso de los grados medios, sí que tiene mucho sentido que una vez has cursado el grado superior, te especialices en un área concreta. Y también se pueden cursar en FP dual. Estos conducen a la obtención del título de técnico especialista, si es el nivel 2, o sea, de grado medio, y al título de máster de formación profesional, si es el nivel 3, o sea, el grado superior. Una cosa interesante para los centros que quieran hacer algo diferente y aportar más valor a su entorno, tanto al entorno social como al entorno industrial que tengan a su alrededor, es lo que dice el artículo 78, que nos habla de que los centros de formación profesional pueden impartir todos los grados, el grado A, B, C, D y E. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, durante la tercera evaluación, cuando se liberan horas de los alumnos que han terminado segundo y que están haciendo las FCT, pues se pueden emplear, por ejemplo, para que si tenemos un entorno donde hay trabajadores que les podría interesar aprender un grado A, por ejemplo, lo que es la parte de neumática o la parte de hidráulica, pues en esta tercera evaluación, en un horario que sea conveniente para todos, comprimir el darles neumática y al año siguiente, a lo mejor, comprimir el darles hidráulica. Y de esa manera, en dos años han obtenido un grado B. Y así, poco a poco, irles facilitando que vayan obteniendo unas titulaciones que mejoren su situación laboral. Pero vamos, que básicamente, dado que en los centros de formación profesional se pueden dar todos los grados, se pueden autorizar en todos los grados y se pueden, además, reorganizar de la forma que resulte más oportuna, esto dota de muchísima flexibilidad a los centros que tengan la oportunidad y las ganas de hacer cosas que de verdad puedan ofrecer mucho valor añadido a su entorno. Muy importante es el artículo 41, que nos habla del proyecto intermodular y que ya vimos en el borrador, que ya os puse en diciembre, que efectivamente esto se planteaba. Y al final se ha confirmado. Va a haber proyecto en todos los niveles, en la básica, en medio y en superior. Y además, en todos los niveles se amplía. En el grado medio y en el grado superior, el proyecto se tiene que hacer tanto el primer curso como el segundo. Aunque se pueden hacer dos proyectos, un proyecto de primero y un proyecto de segundo, o un proyecto único en los dos cursos. Y el proyecto tiene que ser, como mínimo, 25 horas en cada curso, o sea, 50 horas en total. Aunque, como ya he dicho, puede ser un proyecto de 25 horas en primero y un proyecto de 25 horas en segundo, o un proyecto de 25 horas primero y 25 horas de segundo, pero que sea único para los dos años. En el caso del grado básico, directamente no se especifica el número de horas, sino que se dice que el proyecto tiene que durar todo lo que dura el grado básico. Es decir, es un proyecto que se extiende a lo largo de los dos años. Y se extiende a todos los ámbitos del grado básico. Hablamos de los ámbitos de matemáticas, de ciencias aplicadas, de lenguas y de lo que es el grado básico en sí, ya bien sea un proyecto de peluquería, un proyecto de mecanizado o de lo que sea. En el artículo 42 también nos especifica que se puede reorganizar la oferta de la formación profesional en periodos de semanas o de meses, diferentes a lo que sería un calendario lectivo anual habitual. Se puede autorizar por parte de las administraciones adecuadas. Esto, bueno, pues podría abrir la posibilidad de cursar ciclos de forma compactada, lo cual en ciertos sectores económicos podría resultar interesante. Respecto a la organización de la FP básica, del grado básico, estamos hablando de que todos los alumnos tendrán que cursar por ámbitos, tendrán que cursar lengua castellana, lengua extranjera, lengua cooficial, en caso de las comunidades que la tengan, y ciencias sociales, y por otro lado, matemáticas aplicadas y ciencias aplicadas. Así mismo tendrán que cursar un grado C, o sea, una competencia profesional, de nivel 1, correspondiente al grado básico que estén estudiando. El artículo 45 nos habla de qué tipo de módulos se van a estudiar en los grados medio y superior, y aquí hay cambios importantes, ya lo comentamos en el proyecto de ley. Va a haber una parte de módulos, que es una parte troncal obligatoria, que son en principio los módulos que tienes que estudiar obligatoriamente para obtener esa titulación, y por otro lado, tenemos una parte de optatividad, una parte de optatividad donde el alumno va a decidir si quiere estudiar, centrarse más en unas áreas u otras dentro de su campo, y también existe la posibilidad de una optatividad hacia lenguas extranjeras, soft skills, o otro tipo de contenidos que también puedan resultar interesantes, y que dentro de los cuales las administraciones educativas puedan ofrecer dentro de cada comunidad autónoma las diferentes asignaturas que se puedan considerar interesantes dentro de su área local. Respecto a esta optatividad, la normativa especifica que se puede llevar a cabo durante el curso o durante las prácticas en empresa, y también especifica que, como tenemos tres años, tenemos la opción de subir hasta tres años, podrán emplearse estos tres años para ofrecer esta optatividad. Es decir, básicamente lo que se está haciendo es ampliar la opción de que el alumnado pueda optar por una serie de asignaturas, para lo cual se puede ampliar los ciclos hasta tres años. Y también se especifica que en esta optatividad se intentará el ofrecer asignaturas que faciliten el paso del alumnado desde el grado superior hacia la universidad. No indica nada más, pero entiendo que se referirán a matemáticas a un nivel un poquito más universitario, y ese tipo de cosas. Todos sabemos que las matemáticas de los grados superiores no están al nivel de una universidad, y pues sería una buena manera de facilitar este salto. En el artículo 49 se habla de intentar facilitar la relación entre los grados superiores y las universidades, y entre los institutos y las universidades. Como ya comenté anteriormente, esto es muy interesante, pero hasta ahora lo más que se ha conseguido es que se reconozcan ciertos créditos de grado superior en la universidad. No se ha conseguido una buena relación entre ambos. Veremos si el desarrollo de las buenas intenciones que aparecen en este artículo pueden llevar a que esta relación verdaderamente mejore, o simplemente se sigue quedando en lo mismo. Los artículos 65, 66 y 67 nos hablan de la FP dual, es decir, de las prácticas en empresa. Toda la FP tendrá que ser dual, lo cual ya estaba pasando, porque existían FCTs, pero hasta ahora se hacían entre 350 y 400 de 2.000 horas de FCT. Ahora todo el mundo tendrá que realizar al menos 500 horas, al menos el 25%. En cualquier caso, la FP dual se divide en dos estilos. Está el régimen general y el régimen intensivo. En el régimen general hay entre un 25 y un 35% de horas de dual, es decir, entre 500 o más hasta el 35% de horas de dual. En la empresa se le trasladan el 20% de los resultados de aprendizaje, es decir, de los contenidos que se van a trabajar en la empresa, y se tendría que llevar a cabo, preferiblemente, durante todos los cursos, es decir, desde el primer curso ya a partir del segundo trimestre. No durante el primer trimestre, porque es en el que se van a llevar a cabo toda la enseñanza del alumno de la normativa de seguridad laboral, y entonces primero el alumno tiene que aprender esta normativa y luego ya podrá empezar a trabajar. El régimen intensivo cumple los mismos requisitos de que se debe de hacer desde el principio y a partir del segundo trimestre, pero en este caso estamos hablando de un total de más del 35% de horas. Los resultados de aprendizaje que se trasladan a la empresa son más del 30% y también estaríamos hablando de que se puede alternar la formación en el instituto y en la empresa. Es decir, no necesariamente están en el instituto y además hacen horas en la empresa, sino que algunos de los contenidos que se aprenden, se aprenden directamente en la empresa. Por ejemplo, ciertos días podrían los alumnos no ir al instituto, sino ir a la empresa. Asimismo, en el régimen general no existe un contrato de formación asociado en la empresa y en el régimen intensivo sí lo existe. En el artículo 68 se habla de que todos los grados, desde el grado A hasta el grado E de la formación profesional, se podrán impartir de forma presencial, que ya lo conocemos, semipresencial, que también es un modelo que ya existe bastante, que básicamente el alumnado realiza las tareas desde casa y viene al instituto a realizar las prácticas, o virtual. Virtual se habla también de forma síncrona o asíncrona. Entiendo que por virtual asíncrono se refiere a un modelo formativo en el que el profesorado va dejando los materiales a trabajar en una plataforma y el alumnado cuando puede los va descargando, los va trabajando y de forma asíncrona, es decir, no a tiempo real, se van comunicando el profesorado y el alumnado. Entiendo que tiene que ser como una semipresencial, pero llevado al extremo más virtual. También se habla de una posibilidad de que sea mixto, es decir, que se vayan alternando cualquiera de estos niveles. Habrá que esperar a ver exactamente qué diferencia hay entre un semipresencial y un virtual, porque me cuesta entender un virtual sin prácticas, lo cual me hace pensar en qué lo diferenciaría de un semipresencial. Quizá se refiere a todo teórico y luego todo lo demás es a través de dual en la empresa. No lo sé. Habrá que ver cómo se materializa. En el artículo 73 se habla de que la formación profesional podrá ser impartida en institutos, en empresas o en asociaciones o entornos que hayan sido autorizados para ello. En cuanto a la formación en empresa, básicamente, en principio parece ser que se centra en el caso de trabajadores que están en un contrato en la empresa y que no tienen ningún tipo de formación y que mientras están trabajando realizan una formación, es decir, obtienen un título. Es una manera de conseguir que todo el mundo pueda al final tener una titulación y es una manera de conseguir que el profesional que no tiene ninguna titulación, pero está trabajando, a través de su trabajo obtenga esta titulación. Para ello, estas empresas tienen que estar asociadas con un instituto que sea quien certifique que efectivamente se está llevando a cabo esta formación un poquito más complementaria que no sólo el trabajo propiamente dicho y que al final expida esta titulación. En el artículo 85 se habla de qué profesores son los que darán esta formación profesional y esto es un punto un poco controvertido. Hasta ahora existen los PS, profesores de secundaria, y PT, profesores técnicos de formación profesional. Con esta nueva ley, los PTs son un cuerpo a extinguir, todo pasa a PS. Y de hecho, en esta normativa también se especifica que cuerpos que hasta ahora eran PTs, profesores técnicos, pasan a PS, a profesores de secundaria. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con los PTs, con los profesores técnicos de formación profesional, de ese cuerpo a extinguir? Pues, tranquilos, porque lo que dice la disposición final segunda de esta ley es que se abrirá un plazo y habrá hasta cinco años para solicitar el paso a los profesores de secundaria. Y si tienes las titulaciones universitarias adecuadas para poder hacer el salto a profesor de secundaria, pues lo harás y ya está. Y mantendrás todas tus atribuciones docentes y todo igual. Y si no lo tienes, pues te quedarás donde estabas, siendo un PT a extinguir. También se habla del cuerpo de profesores especialistas de formación profesional, que sería un cuerpo abierto a profesionales muy expertos en áreas muy específicas, donde el profesorado normal, llamémoslo así, los PS o los PT antiguos, no llegan. Y se habla del profesional senior, que es una persona de empresa que ayuda a establecer el currículo que hay que enseñar en los institutos y que sea algo que yo llevo 17 años solicitando y que ojalá, ojalá funcione, porque la verdad es que estaría muy bien tener un especialista de empresa que nos ayude a mejorar ese currículo. Y también se habla de los expertos que podrían venir al aula a dar ciertas clases. No solo a que los invitemos a que den una charla, sino que tendrían un contrato de parte de las administraciones de manera que pudiesen entrar a dar clase en el aula, que es algo que la verdad es que también vendría muy bien. El profesorado, pues tenemos una formación amplia, pero no tenemos una formación súper profunda en ciertas áreas muy específicas y tener el apoyo de expertos que puedan venir a dar esa formación, la verdad es que sería muy positivo para todos. De estos expertos y de estos profesionales seniors se habla en los artículos 88 y 89 y en el artículo 89 también se habla de los prospectores, que son una figura bastante nueva que se encarga de poner en contacto a las empresas con los institutos. Esto es importante porque cuando en los albores de la FP Dual en España todos conocemos la sensación de llegar a las empresas como un comercial a la puerta fría a decir hola, te interesa la Dual y las empresas no sabían ni de lo que se le estaba hablando. Bueno, pues esto fue un error y esto se ha subsanado con los prospectores, que son esas personas que se encargan de poner en contacto a ambos, de informar a ambos de la situación y ponerlos en contacto, evitando esta sensación de comercial a la puerta fría. Y profesorado de los institutos que llevéis la Dual, echad mano de los prospectores porque para eso están, están deseando que vayáis a preguntarles, es su trabajo y pueden hacer una gran labor. En los artículos 90 y 93 se habla de la acreditación de la experiencia profesional. Una de las cosas que quiere hacer la moderna FP es que la experiencia profesional, el conocimiento que se ha adquirido trabajando, se pueda acreditar mediante papel, que se pueda quitar en un papel, oye, yo sé hacer esto. Entonces, esto es un procedimiento que está abierto y está abierto en todos los centros formativos. Una persona con los conocimientos adecuados en cualquier momento puede acudir a un centro a homologar su experiencia profesional por una titulación o por una acreditación parcial o por una acreditación de la competencia o por lo que corresponda. Es un procedimiento que está abierto. Existe una serie de profesores que se dedican a ello en la comunidad valenciana. Es una serie de profesores que voluntariamente decidieron formar parte de este cuerpo, reciben un sueldo aparte por ello y han recibido una formación específica para saber cómo llevar a cabo esta labor. Y bueno, es una manera de conseguir que la experiencia aprendida en la empresa también cuente. En cuanto a la disposición final quinta de esta ley, nos dice que hay un plazo de seis meses para que entre en vigor todo esto, todo esto que aplica la ley y que se irá aplicando a lo largo de cuatro años. También en esta ley, y tal y como ya hablé en el vídeo del borrador, pues también se habla de los centros de excelencia, de los centros de referencia, pero bueno, esto como tampoco especifica muy bien exactamente qué es cada uno de ellos, pues como creo que el vídeo ya estará quedando demasiado largo, no voy a hablar más sobre ello. Y ya para acabar, simplemente comentar que esta ley es un marco genérico. Dentro de este marco legal, cada comunidad autónoma la desarrollará como considere oportuno.